Esa cara que Marta Erika Alonso le ha dado al DIF estatal, ese humanismo, ese empuje, estos desayunadores, estos comedores, este crédito a la palabra, este programa de beca a un niño indígena, ese ejemplo es el mismo que yo venía trayendo con el gobernador. Le he pedido a Dinora estar muy empatada con Marta Erika, lo ha hecho, ya pusimos en marcha los dos comedores y en grupos vulnerables se creó la dirección también para personas con discapacidad, atendida por personas con discapacidad, que es otra novedad, pero además hicimos las tres ferias ya del empleo, algo que no desarrollaba el municipio, lo venía haciendo el Estado, la Federación, pero además con resultados, medidos con la Contraloría. ¿A qué me refiero? Si estamos trabajando por los jóvenes, en cuestión de primer empleo, abierto con las universidades, consiguiendo becas, consiguiendoles empleo a estos chavos, pues ver cuáles son de las 370 empresas que tenemos comprometidas desde la transición, nos están abriendo las puertas. Hemos logrado colocar alrededor de 530 jóvenes en el programa de empleo para la mujer, o jefas de familia, se ofertaron por parte de 70 empresas casi 1.200 empleos, 573 ya están trabajando y los demás están checando los papeles, viendo, pero 573 ya están. El programa también de personas para la tercera edad, junto con las empresas, para que puedan obtener empleo, y el programa para las personas con discapacidad, también en empleo, lo iniciamos desde la transición, dos empresas se sumaron de manera de lleno, hoy hay más empresas sumadas y tenemos alrededor de 230 personas ya laborando. Y hay cupo en las empresas. Persona que yo me encuentro en la calle, que se acerca con alguna discapacidad, sea cual sea, siempre tenemos una respuesta ya de las empresas para ofertar empleo. Así es como el DIF y nosotros venimos trabajando con grupos vulnerables, atendiendo el autismo, como también ya se vio, atendiendo a los diferentes grupos. Y yo le he pedido mucho que ese compromiso que tiene Dinora con las poblanas y los poblanos, lo repique dentro del mismo DIF, para que también empatado con los tres órdenes de gobierno, aprovechemos hasta el último centavo y la última oportunidad para lograr los objetivos. Este trabajo que has realizado en estos tres meses, ¿cómo lo ha recibido la gente? ¿Cómo te recibe la gente en la calle cuando vas a presentar tus obras, cuando vas caminando, cuando estás en la chamba? ¿Qué es lo que tú sientes sobre esa respuesta de la gente? La siento muy bien. Las personas, la siento como que te ven que estás cumpliendo, te ven que tienes ese compromiso que hiciste con ellos. ¿Por qué? Porque si salgo a visitar algunas colonias, y no fue por parte del informe que dimos, me dicen, oiga, al principio, oiga, qué molestia el concreto y las calles y demás. Hoy dicen, muchas gracias, podemos circular mucho más rápido, llegamos con prontitud, menos contaminación, en fin, están cumpliendo. Gracias por el compromiso que hizo de las escuelas de dos pesos a uno, los siete centros escolares están siendo ya trabajados en este momento, no solamente en la cuestión de estructura, sino también de equipamientos. Oiga, el compromiso inédito también que se hizo para las unidades de salud con el gobierno del Estado, están los terrenos otorgados y se empezó ya en un programa de tres a uno, la ciudadanía lo sabe. Mil ochenta y tres luminarias ya colocadas, sobre todo en lugares donde no había estos puntos de luz, donde había delincuencia, en zonas muy pobres, en unidades habitacionales, en escuelas. Cien jardines ya intervenidos de los trescientos treinta y tres parques que tenemos, ahí están, repito, ha sido muy intenso, pero la Contraloría ha dado fe de todo esto que venimos hablando y la ciudadanía lo percibe. Bacheo, un programa de los cuatro cuadrantes. Entonces, cuando te ven te dicen, gracias, o gracias, presidente, ya tengo foco, ya tengo luz. Pero, ¿sabe qué? En Canoa nomás pusieron sesenta luminarias, se hacen falta más. Bueno, estamos trabajando. Bueno, obviamente, en esta época de lluvias, la gente ya teníamos miedo de salir, ¿no? A ver, ¿cuántas llantas te llevabas? Sí, y cuántas llantas y cuántas inundaciones te ibas a topar. Yo estoy muy contento con el programa que traemos con el gobernador, por ejemplo, de todo lo que son los drenajes, los alcantarillados, ¿sí? El trabajo que realizamos en el Atlaco, en toda la zona de forjadores, este, Cholulas, Puebla, lleva tres años funcionando, no hay una sola inundación como se veían en toda esa zona. Igual que el Rabanillo, ¿sí? Igual que trabajamos fuera del Estado. Es un programa que ahorita, también ya percibieron, lo comenté en el programa de 100 días, estamos ya concursando en todas las unidades, en todas las juntas auxiliares, por lo menos un drenaje sanitario, drenajes pluviales, alcantarillados, y esto obviamente también es para evitar ya en esas zonas inundaciones, que son zonas marginadas, que son zonas que no cuentan con guarnición y banqueta, en muchas de estas colonias, y que el agua obviamente invade sus propiedades, se inundan sus casas, para después iniciar con un programa ya de guarniciones y banquetas y de iluminación. Eso es fundamental, ya estamos realizando los programas y los proyectos y, pues, es una realidad porque, repito, ya están licitándose, por eso siento que en estos intensos 94 días la gente puede caminar y siempre va a ver, oiga, ya lo están haciendo, o también, ¿sí? La primera figura que tiene la población es el presidente municipal. También me dicen, oiga, no tenemos agua en tal lado. Y yo soy un cuate que no les dice, pues no me toca porque el agua le toca al Estado. ¿Cómo no? Tomamos nota. Oiga, el kinder no tiene techumbre, los niños se asolean. Es decir, la ciudad no para, esta ciudad no duerme ni ninguna, no descansa, y el presidente seguimos recibiendo día a día las propuestas, los reclamos de la misma sociedad y tomándolos en cuenta para este gran programa de cuatro años, ocho meses. Eso es lo que yo veo en la calle todos los días que salgo. Bueno, pues, muchas gracias. Le agradezco a Tony Gale que nos haya, pues, permitido estar aquí en tu oficina. No, Miguel, muchas gracias a ti. Te agradezco mucho. Bienvenidos. Gracias, Tony.